Llevo una nueva oferta de la semana acompañado de las promociones de éxito en Japón, te dejaré saber cuáles son mis recomendaciones basado en precio y calidad y te dejaré saber cuáles son los 5 imperdibles de estas nuevas promociones. Además recordarte que aún siguen vigente las ofertas de El Planeta de los Descuentos y que terminan el día 3 de marzo, para que te vayas a ver ese video si es que aún no has visto las recomendaciones porque hay muchos juegos interesantes. Antes de empezar con el video te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas el contenido. Empezaremos con la oferta de la semana la cual es para el juego de Assassin's Creed Valhalla en 3 de sus versiones, la primera que es la versión estándar para PS4 y PS5 por 23,99, También está la edición Ultimate para PS4 y PS5 por 47,99 y el pase de temporada de este juego por 19,99. Yo me había esperado mucho a que bajara de precio este título ya que me llevé una mala experiencia con Odyssey y me llegó a aburrir. Por el momento he comprado el juego en forma física pero aún no lo he jugado así que pronto sabrán mi opinión de este juego. A mi me llama mucho la atención por la era en la que está basada pero también me da mucho miedo que me aburra como sucedió con Odyssey. Empezaremos entonces con las ofertas de Monachinas o también conocido como éxito en Japón que terminan el día 9 de marzo. Bloodborne por 9,99 y para miembros de PS Plus por 7,99. Bloodborne por 14,99. Dragon Ball Z Kakarot por 19,79. Dragon Ball FighterZ FighterZ Edition por 14,25. God Eater Dust Rage Burst por 8,99. Gravity Rush Remastered por 14,99. Judgment por 17,99. The King of Fighters 2002 Unlimited Match por 8,99. Monster Hunter World por 14,99. Naruto to Boruto Shinobi Striker por 8,99. Nier Automata Game of the Yorha Edition por 19,99. Minno Kuni 2 Revenant Kingdom Deluxe Edition por 15,99. Okami HD por 9,99. Patapon Remastered por 7,49. Patapon 2 Remastered por 8,99. Shadow of the Colossus por 12,99. The Evil Within Digital Bundle por 11,99. The Evil Within 2 por 15,99. Wild Guns Reloaded por 9,99. Y Zone of the Enders de Second Runner Mars por 7,49. Estos son los 5 imperdibles de estas promociones. Empezaremos con Monster Hunter World por 14,99. La cual ofrece una gran cantidad de horas en tanto juego. Y es una muy buena expansión que tiene demasiado contenido. Así que si eres fanático de esta saga. O si te falta este contenido. No dudes en comprarlo. Nier Automata Game of the Yorha Edition por 19,99. Nos ofrece un gran juego y varias experiencias dentro de su gameplay. Ya que seguido cambia de estilo. Lo cual lo hace muy interesante. Además siendo esta la versión completa. Tienes todo el contenido disponible para este juego en tus manos. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom Deluxe Edition por 15,99. También es un juego que te va a dar muchas horas de juego por tu dinero. Además que esta versión contiene contenido adicional. La cual expande aún más esas horas. Por lo que es una muy buena inversión en cuanto a dinero y tiempo de juego. Okami HT por 9,99. También es un juego clásico que sin duda alguna debes probar. Y a este precio no debes de pensarlo. Así que es una oferta muy tentadora. Gravity Rush Remastered por 14,99. También es una joyita que si no lo has jugado o si has oído poco de él. Te lo recomiendo a más no poder. Aunque claro brilló más en el Playstation Vita. Ya que el juego estaba diseñado originalmente. Para que rindiera al máximo en dicha consola. Aunque esta versión remasterizada tampoco queda nada mal. Y bueno déjame saber que te parecieron mis recomendaciones. La verdad es que no son mi mero mole este tipo de juegos. Pero si he probado bastantes como para decirte cuáles son los mejorcitos. Sin duda alguna te recomiendo darte una vuelta por la store. Por si paseo de un juego que a ti te guste. Y que no incluí en estas recomendaciones. Regálame tu buen like que eso ayuda muchísimo al canal. Comparte el video que eso ayuda por igual. Yo soy Blatch y nos vemos. ¡Gracias!